Las marcas chinas de cojines suelen ser casi siempre de alturas bajas, mientras que las marcas europeas de cojín ya son cojines que vienen bastante altos desde un inicio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? El día de hoy quise hacer un video sobre un tema muy importante que es cómo escoger nuestro cojín. Muchos de ustedes han decidido aprender de forma autodidacta este instrumento. Quizás si tienes un maestro, pero no tomaste el tiempo suficiente para saber si el cojín que tienes es adecuado para tus necesidades. O quizás tú eres un profesor y no sabes si el cojín es un elemento que le está dificultando aprender a tu alumno. En este video veremos el por qué y cómo de los cojines para violín. ¡Acompáñame! En primer lugar debemos saber que el uso del cojín no es obligatorio y tiene mucho que ver con nuestra fisionomía. Al principio todas las posiciones pueden ser un poco incómodas, pero nunca deben causar dolor ni malestar en nuestros alumnos. El cojín cumple dos funciones principalmente. La primera es sostener el instrumento para evitar que caiga. Y la segunda es complementar la altura necesaria para nuestro cuello. Para poder verificar esto, puedes colocar tu violín de forma horizontal. Y el espacio que queda entre el violín y tu hombro es el espacio que ocupa el cojín. En este video veremos a algunas personas con características físicas diferentes. En este ejemplo, la persona tiene un cuello muy bajo. El uso del cojín en realidad perjudica más su postura de lo que la beneficia, ya que su violín se verá siempre apuntando hacia arriba. Esto le dificultará mucho tocar correctamente. Recordemos que el violín debe sostenerse con seguridad y de forma horizontal. En este caso, la persona no debe usar cojín, pero sí debe adaptar a su instrumento una pequeña esponja o antiderrapante que evite que su instrumento resbale, pero que no le añada altura. Esto también les funcionará muy bien en el caso de los niños. En este ejemplo, la persona tiene un cuello regular. Debe usar cojín, pero un cojín bajo, que le proporcione la altura adecuada a sus necesidades. Si no usa cojín, su instrumento puede resbalar y caerse. Usaría demasiada fuerza para sostenerlo y al contrario. Un cojín demasiado alto le causará los mismos problemas que en el ejemplo anterior. La altura de los cojines es ajustable. Al girar las patitas, éstas cambian su altura. Prueba poco a poco, hasta que encuentres la altura indicada. En la mayoría de los casos, la altura de la patita frontal debe ser mayor que en la patita posterior. En este último ejemplo, la persona tiene un cuello un poco más alto de lo usual. En estos casos, deberá usar un cojín que le proporcione suficiente altura para mantener su violín en forma horizontal. Si el cojín le queda bajo, veremos cómo su cara se inclina hacia el frente y le provocará mucha tensión en el cuello. Si este es tu caso, deberás revisar que el cojín que vayas a comprar puede alcanzar la altura suficiente sin que comprometa su estabilidad. Esta es la posición adecuada. Como un tip les diré, que las marcas chinas de cojines suelen ser casi siempre de alturas bajas, por lo cual te van a funcionar muy bien si tú lo que requieres es poca altura. Mientras que las marcas europeas de cojín, como la marca Wolf, ya son cojines que vienen bastante altos desde un inicio, por lo cual te pueden complicar un poquito las cosas si tú lo que requerías era poca altura. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido ilustrativo para ustedes. Es muy importante que busquen comodidad a la hora de tocar. Pueden probar distintas formas y alturas de cojines hasta que encuentren la adecuada para ustedes. Como siempre, los invito a darle like a este video y suscribirse a nuestro canal para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Nos veremos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!